Y cuando empezamos el proyecto Te digo, era esta idea de juntar a la gente que hacía circo Y a otros artistas, abrir un foro, un aparador Para promover la gente que está haciendo cosas independientes Y en un formato distinto, divertido Que rompiera con todo, que fuera completamente libre Y que nos generara un buen ambiente, un ambiente positivo El formato de cabaret, que ya es muy conocido Y todo el mundo lo entiende Es un lenguaje donde hay una noche de variedades Con muchos números de muchos tipos Hay un presentador, hay un hilo conductor, una guía Y todo el mundo puede participar Hay transgresión, etcétera, etcétera Sabíamos que el cabaret nos funcionaba Capricho nos gustó porque es una palabra A la vez que referente a lo infantil Referente a la libertad A hacer lo que tú quieres Pues también lo entendimos Como que un capricho también puede ser una obra de arte Todo, venir a hacer tus caprichos Es muy libre Hacerlo como una autoburla De nosotros O sea, de pretensión Somos les cabaré el capricho Pero incluso nuestra publicidad era así De esto no es un circo Como eran nuestras primeras publicidades Esto es una aberración Nosotros no somos artistas Y bueno, puras Así, todo el elenco despedido Del Cirque du Soleil y Coca-Cola No, Cirque du Soleil y Disneylandia Así Las mentes detrás de Madonna Y puras tonterías así, ¿no? Provocación Era más como promover este espíritu Precisamente de Extravagancia, libertad, locura Del eclipse que va a haber el domingo Ahorita que hablabas del eclipse A mí me está llamando mucho la atención Esto que está sucediendo En términos naturales Sí, sí es como Ah, pues yo tengo 32 años Y nunca me habían tocado Tantos temblores tan seguiditos Y dicen que no es nada común Entonces, está chido Está chido A mí me da No es para nada una cosa relacionada Con apocalipsis Sino lo contrario Como una cosa relacionada Con movimiento Que se siente chido Que esté temblando Y que no haya pasado nada grave Sí, es movimiento Como un show de la tierra Un show de la tierra Nos gusta viajar Nos gusta viajar Cada año intentamos hacer un viaje En algún lugar A conocer, a compartir Este año se llaman en Europa, ¿no? Sí El año pasado El año pasado Ajá El primer viaje fue cuando La compañía apenas Estaba consolidando Porque todo el primer año No pretendíamos hacer Era una compañía Ni un grupo tan sólido Sino que era más un movimiento colectivo Y más bien nuestra intención Que sigue siendo Pero ahora ya con la compañía Como sustento Como plataforma Pero cada cierto tiempo Hacemos estas reuniones Que son los Cabaret Capricho Aunque la compañía se llame así También hay el evento Cabaret Capricho Que es en el que invitamos a gente De todo O sea, vinieron raperos Gente que no tenía A lo mejor mucho De escénico O al parecer Al parecer nada de teatro ni de circo Y bueno, resultó muy talentosa Gente que hacía más performance Artes plásticas Pintores estuvieron participando Y obviamente muchos cirqueros De hecho, casi toda la comunidad de circo De aquí de Guadalajara Nos encontramos ahí Y nos integramos mucho A partir de estos eventos En el circo hay mucho esto De salir, viajar Y acomode el lugar Tengas o no tengas medios Tengas o no tengas becas Apoyas, patrocinas Tienes que viajar Tienes que conocer Compartir Y como familia Integrarte ¿No? Es como algo que está En el fondo Ajá, para aprender Sobre todo aquí en México Porque no tenemos una escuela Que nos enseñe, ¿no? Entonces Todo lo que aprendemos Lo aprendemos de sus viajes también Y de 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 Cosas que compartimos Pues con los artistas Y de gente que viajó Antes que nosotros, ¿no? Por ejemplo, la ensalada Llevaba también un rato viajando Y llegó acá Y nos enseñó cosas Nosotros, malabaristas De ENDEFE Llegaban Y nos enseñaban cosas, ¿no? Y así poco a poco Se va creciendo Claro Hace un año No teníamos un salón como este Sino que Estábamos en academias Hace dos años Teníamos una bodega Mucho más grande Y bueno Ha ido cambiando Y así nos gusta Es un poco también La cuestión del circo, ¿no? De cambiar Y moverse Y viajar Y este proyecto Que decía Violeta Se llama Las Caravanas Capricho Que justo las empezamos En 2009 Cuando la compañía Estaba comenzando Y fuimos siete De la compañía En ese entonces A Centroamérica Volamos a Panamá Y regresamos por tierra Fueron cinco semanas De regresar hasta México Por tierra Y fue muy rico Muy Son, bueno Como todos los viajes, ¿no? Experiencias completitas El cien por ciento De tu vida está ahí Aprendizaje Y encuentros Y luego el segundo año Fuimos a Montreal A ese solo pudimos ir Dos de nosotros Y luego el tercer año Nos fuimos seis A Europa Y allá encontramos Otros colegas también Y fueron cuatro meses Esa ha sido la más larga De las jiritas Que hemos hecho Cuatro meses Cuatro meses Por allá Por las Europas Europa del Este Y así Y bueno Regresando de allá Veníamos con toda la pila Y tuvimos esta oportunidad De arrancar el primer festival En cuanto volvimos Tuvimos dos meses De preproducción Y ámonos Por ejemplo Colectivos que ustedes conozcan Aquí en México Supongo que conoce Mucha banda Que está haciendo cosas similares Sí ¿Cómo a quién le mandarían salida? Pues Circo de Mente Sin duda Es una de las referencias Fue para mí El primer esfuerzo Que conocí Aquí en México De este tipo Donde los chicos Tuvieron la fortuna De ganar una beca Para una carpa Ellos ya tenían un rato Echándole ganas Trabajando Mezclando Malabar Danza aérea Danza contemporánea De tal cual Andrea Peláez Una de las fundadoras Es bailarina De ahí nació Entonces también empezaron Con esta mezcla Más de circo contemporáneo Y urbano Muy bien Muy comprometidos Y muy a fondo Y también a manera De colectivo Ha ido creciendo Y cada vez Ahorita Yo creo que son Una de las puntas De las compañías Que están repuntando Más fuerte en el país También ahí mismo En DF Yo saludaría mucho A La Fábrica Es otro esfuerzo De otra compañía Que se llama Circo Sentido Que también fueron De los primeros De hecho muy contemporáneos De Circo de Mente Y Circo Sentido Bueno Algunos de sus integrantes Ya hicieron carrera internacional En otras compañías Y hasta Unos en Circo Soleil Y de estas muy comerciales Y otros de manera Más independiente Siguieron creciendo Y ahorita Fundaron esta escuela Que también es muy fuerte Y su trabajo Es muy interesante Que se llama La Fábrica Y está también Ahí en el sur Del DF En Coyoacán En Querétaro En Rufo Ah En Querétaro Se llama Circo Teatro La compañía También ellos Son buenos colegas Hemos ido También hacemos mucho Esto con Mente Nosotros vamos a La Carpa Ya nos hemos ido A presentar Un par de ocasiones Ellos vienen También los invitamos Y los recibimos En nuestra casa Y es como muy así ¿No? Producción completamente independiente I'll soon be back Gracias por ver el video Gracias por ver el video